Bueno, nuestra intervención nos gustaría comenzarla haciendo un diagnóstico somero de cuál es la realidad actual de la industria vasca. Si miramos los datos macroeconómicos, tenemos que el PIB industrial, a pesar de lo que ha dicho la consejera, no ha recuperado el nivel previo a la crisis. Antes de la crisis estaba en un 25,3% y ahora estamos todavía por debajo. Y la realidad es que en estos años, en estos casi 10 años, se han perdido 60.000 empleos industriales en Euskadi. El 75% de todos los que ha perdido la economía vasca. Los incrementos que se han producido en el PIB en los dos últimos años no han permitido apenas recuperar el empleo, no se ha recuperado ni siquiera un 1%. Y si acercamos un poco más el foco, nos encontramos con que tenemos un grupo de empresas de un nivel tecnológico alto, incluso algunas de nivel medio alto, que tienen un buen comportamiento, pero que sin embargo suponen apenas el 6% del empleo industrial. Y tenemos un pelotón enorme de empresas de nivel bajo o medio bajo, de sectores con un escaso desarrollo tecnológico, que están en franca recesión desde el 2008. Por ejemplo, tengo datos de la construcción naval que ha perdido un 70% del valor añadido bruto, caucho y plástico un 40%, el sector del mueble ha perdido la mitad de los empleos, las artes gráficas un 40% de los empleos. Y sin embargo, este pelotón de empresas de nivel tecnológico bajo o medio bajo son el 70% del empleo industrial del país. El 70%. Y si nos centrásemos, por ejemplo, en un caso paradigmático que ya se ha mencionado, que es el de la metalurgia y los productos metálicos, que es el 30% de la industria vasca, desde 2008 ha perdido una cuarta parte de las ventas y de los empleos. Por lo tanto, la conclusión es clara. La industria tradicional vasca ha dejado de ser competitiva y, sin embargo, este plan que se nos presenta hoy no aporta soluciones particularizadas para todos estos sectores que están atravesando y que van a seguir atravesando por dificultades. Tenemos una dualidad entre los deseos y la realidad. Los deseos es que tenemos un plan que da respuesta a las empresas de valor tecnológico o de nivel tecnológico alto, que se centra en la industria 4.0, como no podría ser de otra manera, que hace dar respuestas a las empresas de los sectores estratégicos listres, pero que son el 5% de la industria. Y, sin embargo, el 70% del tejido industrial, para el 70% del tejido industrial hay medidas aisladas, pero no hay una estrategia clara. El plan confunde el deseo, que lógicamente compartiríamos todos los grupos, de que ojalá la realidad industrial de Euskadi fuera diferente, pero es la que es. Y la realidad es que ahora mismo los nuevos proyectos industriales no consiguen compensar el empleo que se destruye con la pérdida de las empresas tradicionales. Se destruye mucho más empleo industrial y mucho más tejido industrial del que se crea. La inversión neta industrial en 2016 todavía es inferior a la que veía en 2011. Todavía es inferior. Y esta pérdida neta de empleo es incesante, como digo, desde 2008 hasta ahora. Por lo tanto, el diagnóstico es claro. La industria vasca pierde peso a un ritmo seis veces superior al de la Unión Europea y al de España. Seis veces superior. Por lo tanto, el primer objetivo estratégico de este plan, que es el de más industria, es imposible en estas circunstancias. Esto debería haber dado lugar a una reflexión colectiva en la cual hubieran tomado parte los agentes sociales, los sindicatos, el Consejo Económico y Social, el CRL. No ha sucedido nada de eso. El Gobierno ha hecho un plan por y para el Gobierno, contando solamente con el Gobierno. Se debería haber realizado una evaluación individualizada de los programas y de los instrumentos que existen para ver cuáles han funcionado y cuáles no. En lugar de eso, se nos propone un nuevo fondo de 250 millones de euros, que es una huida hacia adelante. Esto va en contra del tercer objetivo estratégico, que es el de tener una política industrial más eficiente. Tampoco eso se está consiguiendo. Evidentemente, no es cómodo hablar de empresas en crisis o en dificultades, pero, como digo, es la realidad que ahora mismo tiene este país. Y a esta realidad este plan no le da respuesta. Es más, entre los objetivos cuantitativos del programa Marco para el Empleo que presentó el Lendakari, figura que se apoyaran a 30 pymes en dificultades en cuatro años. Solamente este verano, el propio Lendakari ya reconoció que había 36 empresas en dificultades solo este verano. Eso da una idea del compromiso que tiene este plan con las empresas en dificultades. Lo que tengo que decir claramente es que el cierre de una empresa en este país, el cierre de una industria en este país, es un drama. Y como tal debe ser considerado. Es un drama. Es un drama humano, es un drama social y es un drama para la economía del país porque empresa que se cierra es empresa que no va a abrir. A esto deberíamos sumar cuál es el contexto político y económico en el que se encuentra, en el que se inserta la economía vasca y la industria vasca. Por un lado, seguimos teniendo restricciones a la financiación. No tanto restricciones por los bancos o por las cajas, sino debido a que la rentabilidad de las inversiones industriales es inferior a la de otras inversiones especulativas que ahora mismo compiten en el mismo mercado. Pero además tenemos un contexto global en el que hay un exceso de capacidad productiva que se va a mantener además y que afecta a buena parte de los sectores principales de la industria vasca. Afecta y ha afectado a la siderurgia. Afecta al automóvil, que a nivel global se fabrica un millón de automóviles más de los que se venden. Afecta a los bienes de equipo. Afecta al refino de petróleo, como ha podido comprobar Petronor durante los años 2012 a 2014. Y eso es una circunstancia que ha venido para quedarse. Porque estamos entrando en un escenario de una sociedad postindustrial. No dice nada el plan al respecto. Tampoco dice nada de una cosa que sí ha mencionado la consejera, que es las posibles restricciones debido al cierre de mercados de exportación que se pueden producir por el proteccionismo, por la crisis de los países emergentes. Y a nada de esto da respuesta tampoco el plan. Por lo tanto tenemos un plan que está basado en una política industrial continuista. Y lo dice así el plan. Política industrial continuista. ¿Qué soluciones da? Pues claro, si analizamos lo que llaman el contexto para la competitividad, ¿qué dicen que van a hacer para mejorar la competitividad de las empresas de bajo nivel tecnológico? Pues más hormigón, más infraestructuras. Que es la política que se ha seguido durante años y años. Unas infraestructuras, muchas de ellas, que ni siquiera tienen un análisis o una evaluación de la rentabilidad económica y social. A mí me gustaría que nos dijera la señora consejera de los 115 millones presupuestados han sido hábiles mezclando el eje 2 y 3, porque el eje 2 es el de infraestructuras y el 3 es el de I más D. Y a mí me gustaría saber cuánto dinero irá a I más D y cuánto irá a infraestructuras, porque eso es lo que nos dará un análisis más certero de si este plan pone el dinero donde tiene que ponerlo o no. Y me gustaría terminar con la política energética, porque la política energética, desde luego, es paradigmática de lo que se está haciendo en este país. Ustedes, en el informe de evaluación del plan anterior, han dicho que la actuación del Gobierno se ha centrado en actuar sobre los precios. Actuar sobre los precios. Ya lo ha dicho también el señor de Morenea. Claro, se actuó sobre los precios, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. En un país que dependen un 90% de las energías fósiles, las actuaciones sobre los precios son insignificantes, porque cualquier vaivén que tenga el precio del crudo de petróleo lleva a la mitad de la industria vasca, como la llevó en 2008, a la crisis inmediata. Y ustedes no han dado ni un solo paso para reducir el consumo energético del país, para mejorar la eficiencia de los procesos industriales, ni para alterar el mis energético, que como digo, depende un 90% de las energías fósiles. El propio informe de evaluación que ustedes presentaron deja claro que el grado de avance sectorial de la estrategia 3E-2020 en energías renovables es 0%. 0%. Ustedes no han hecho nada en cuanto a implantación de energías renovables en los últimos años. Y en esas circunstancias lo que vamos a tener es más de lo mismo, más de lo mismo, porque si no han hecho nada en cambiar el mis energético y se han limitado a mantener el mercado regulador tal y como estaba hasta la fecha, porque ustedes y los grupos que apoyan a su gobierno son cómplices necesarios en el marco regulador energético español, que es el que el propio plan reconoce que está perjudicando a la industria vasca. Y ustedes no han hecho nada al respecto. Por lo tanto, para resumir la parte de mi intervención, yo diría que ni va a haber más industria con este plan, ni va a haber mejor industria, ni desde luego las herramientas que se están poniendo a disposición de la industria son en absoluto eficientes. Y paso la palabra a mi compañero.